Hola amigos, ya vimos que Colombia tiene 15.000 años de historia, o sea, no nacimos ayer. A mí eso me llena de orgullo porque muestra que tenemos una gran tradición. Hoy vamos a ver algunos de los hallazgos descubiertos hasta hoy, hasta el surgimiento de las culturas precolombinas. Habíamos quedado en que hubo una gran glaciación. Pues bien, al terminar esta, o derretirse el casquete de hielo que se había formado en la sabana de Bogotá, por allá por el año 10.000 a.C., y vean cómo vamos avanzando en el tiempo, los seres humanos se comienzan a dedicar a cultivar la tierra. Se sabe que usaban el martillo como herramienta y que además comían roedores y vegetales. A mí, cuando me hablan de roedores, enseguida me imagino una rata. Pues sí, comían ratas y ratones que tenían domesticados, que convivían con ellos. Por el año 7.000 a.C. ya habían reemplazado los objetos de piedra por jabalinas para cazar y comenzaron a tallar la madera. Entre los años 6.000 y 5.000 a.C., otra vez se presentaron fuertes cambios climáticos en el norte de Sudamérica. Si bien antes fueron las heladas o la glaciación, que es peor, esa vez fueron grandes inundaciones que cubrieron la sabana de Bogotá y a sus pobladores les tocó buscar tierra alta como la tanga. Mientras que los que quedaron abajo se organizaron en grupos de cazadores, recolectores y plantadores que organizaron huertos. Hay evidencias de que se movían de un lugar a otro previendo las crecientes. Eran una especie de seminómanos. Y después dicen que el cambio climático es fantasía. Lo hemos venido teniendo a través de la historia de la humanidad. Al parecer, es por ese tiempo que desaparece la cultura abriense. Recuerden que se llama así porque habitaban en el Valle de Labra. En los hallazgos aparecen nuevos objetos, tales como morteros y piedras de moler que usaban para triturar semillas, las que comienzan a incluir en su dieta a comer cada vez más. Hay otros sitios en la sabana de Bogotá donde hay evidencia de vida humana muy temprana. Y esta es en Neusa, entre los años 9.500 y 3.500 a.C. Este es un periodo amplísimo de 6.000 años, pero así son muchas las evidencias de la prehistoria. También en Nemocón, esta se estima entre los años 7.000 y 4.000 a.C. Fíjense que es otro periodo muy amplio de tiempo. El Cañón de Araracuara es estrecho, muy profundo y rocoso. Aún es salvaje, es un imponente paisaje que da paso al río Bogotá. Allí hay evidencia de vida humana desde el año 4.000 a.C., cuando habitaban colombianos primitivos en la misma época en que en el fértil valle del río Nilo nacía la civilización del Antiguo Egipto. Es muy importante saber que al mismo tiempo que acá se organizaban pueblos sedentarios muy hábiles en el trabajo manual y en la agricultura, que hasta formaron aldeas desde el año 4.000 a.C., hay evidencia de actividades humanas en el sur de la costa pacífica y en la bahía de Utría y sus alrededores, donde se han encontrado artefactos tallados en piedras y lascas. Se han detectado aldeas que cultivaban maíz y yuca y hasta elaboraban objetos en cerámica. Hay evidencia que en Zipacón, por allá en el año 1320 a.C., miren cómo hemos avanzado, hubo agricultura, talla de piedra, trabajo en cerámica. Cabe anotar que es la arcilla más antigua que se ha encontrado en la sabana de Bogotá. Esta alfarería es considerada premuisa. Estos ancestros nuestros se dedicaban además a la caza y a la siembra, tanto del maíz como de la batata. Bueno amigos, hasta aquí por hoy. Mientras nos vemos en un próximo video, no sé si a ustedes, pero yo estoy muy ansiosa por ver cómo aparecieron las culturas precolombinas, al menos muestras de alguna de ellas. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de este video. Si te gustó, dale like. Te dejo dos videos. El uno es la primera parte de esta historia y el otro sobre Bochica. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.